¿Qué es lo que te traje? Ay, gordito, qué lindo. Mira. Espérate, ¿qué es? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Oh, my God! ¡Qué carlito! ¡Ay, carlito! ¡Felicidades! ¡Feliz día del amor, señores! ¡Feliz día del Valentine's! Tengo aquí a mi esposa que me hicieron que la viniera al show en el día de hoy. La maquillaron, la peinaron, Rauli. Ya está lista para que la saques a cenar hoy por la noche y te luzcas. Ahora nos vemos, Mili. Gracias. Lista para nuestra cita. Gracias.